RCG Media Obras en las que se invierten más de 5 millones 900 mil pesos fueron supervisadas por el alcalde Chema Morales y estas eran muy solicitadas por la población con ellas se cambia el entorno de las colonias y las familias de Ramos Arispe cuentan con mejores espacios para la convivencia familiar, destacó Morales Padilla Aquí se hará el paseo Haciendas un paseo importante que estoy seguro va a ser de gran aceptación para la gente de Ramos Arispe Este paseo incluye una ciclovía de un metro y medio de ancho que tendrá continuidad todo el circuito el circuito de las 10 plazas, es decir, de ambos lados incluye un metro y medio de banqueta con concreto estampado precisamente para que las familias puedan también caminar por aquí Los trabajos para mejorar el entorno urbano de las colonias de Ramos Arispe no se detienen y esto es gracias a los recursos de las y los ramos arispenses y al respaldo del gobernador Miguel Ángel Riquelme reconoció el edil del vecino municipio Compromiso es después seguir mejorando la infraestructura específicamente de las plazas aquí nos hemos ido por partes si ustedes se dan cuenta el año pasado hicimos la instalación de las luminarias de todo el circuito ahora vamos con el paseo específicamente el paseo que incluye ciclovía y demás y en la siguiente etapa estaremos remodelando plaza por plaza con imágenes de Mario Hernández RCG Media 24-7 Carlos Hernández